Bienvenidos al tutorial para la navegación de la plataforma educativa y actual de Incupo. Lo primero que van a hacer para ingresar es colocar en una pestaña del navegador la dirección de la plataforma que es educa.incupo.org.ar. Una vez que la página haya cargado, van a colocar en esta sección su nombre de usuario y aquí la contraseña que fue generada por el sistema o que modificaron ya ustedes. Me van a dar a entrar y ahí pueden ver la página principal donde están todos los elementos con un tablero aquí donde tiene una bandeja de entrada donde van a llegar los mensajes, la posibilidad de redactar mensajes, las invitaciones pendientes que tienen y editar su perfil que aquí pueden entrar para subir una fotografía de ustedes. Aquí tienen una explicación de qué se trata la educación para la ecocuidadanía, el programa de Incupo que brinda este curso y aquí el curso al que están inscritos, en este caso el curso de derechos territoriales y acceso a la justicia. Si ustedes hacen clic allí se van a encontrar con la primera descripción del curso, el responsable del curso, que es soledad rellero, y van a mis cursos donde podrán ver ahí una imagen en la cual tienen los módulos que se van a ir dando según las fechas, sus contenidos y quiénes son los responsables de estos contenidos. Luego tienen un panel en el cual tiene la descripción del curso, que ya la vimos, la agenda donde van a tener actividades, las lecciones, la posibilidad de compartir documentos y sus notas personales. Hasta aquí la parte de ingresos al curso. Si ustedes quieren salir del curso, pueden ir a un panel este y le dan salir para poder salir de la plataforma. Hasta aquí este primer tutorial en donde conocimos cómo ingresar a la plataforma educativa virtual de Incupo. Gracias. 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 Gracias.